Sin miedo Las calles se confunden con el cielo Nos hacemos aves sobrevolando al cielo Sin miedo Formar parte de este maravilloso equipo Me encantó Hoy día nos falta Lázaro también Que ya lo van a ver Recién empezamos y se tomó vacaciones No Vos no vas a perder oportunidad Para darle ahí Tuvimos que hacer reducción de personal No No, no, no Lázaro nos va a estar acompañando Con una súper entrevista Que ya la van a ver en el transcurso del programa Grande Lázaro Un genio Le mandamos un beso enorme Pero bueno Arrancamos y tenemos un programa Espectacular Increíble La verdad que hemos traído varias cosas Yo no quiero espolear nada Porque a mí ahí nomás me sale Y ya empiezo a contar todo el programa Maneje la ansiedad, por favor Eso Lo que dice el... Vamos a tener que aprender a manejar la ansiedad Sin miedo al éxito, ¿eh? Sí, ¿no? Totalmente Bueno Entonces Ale Nos vamos Al videíto Tenemos un videíto Porque nos enviaron un videíto Así es Bueno, pará Pero arrancamos nuestro programa Listo Con un videíto Y vos después Hacemos la mega presentación La presentamos ¿Sí? Vámonos Hola Soy Ferchu Hilton Doña de la peluquería La Hilton Tengo 43 años Soy mamá de 3 chicos Voy a ser pronto Abuela Fanática de Hello Kitty Me encantaría estar en el programa Sin miedo al éxito Para que conozcan un poquito más de mi persona Aparte del personaje que se ve en las redes Así que les mando un beso gigante Y prontito nos vemos Bueno, me encantó Qué hermoso el videíto Hermoso ¿O no, Ale? Hermoso Hola Fer, ¿cómo estamos? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno Sí Ansiosa Sí, aparte El video me encantó Bueno, muchas gracias Contamos un poquito quién es Sí, Ale Contemos Contemos, Ale Ella es Ferchu Hilton Peluquera Nos envió su video para participar de Sin miedo al éxito Y hoy nos vino a contar un pequeño resumen de su vida y el camino recorrido ¡Guau! Vamos Ferchu, vamos No va a faltar tiempo No va a faltar tiempo Nos apuramos para que entre todo Bueno, me encanta Cuando me dijiste Te envío el videíto Te mirá a Nati A ver qué te parece Yo vi el video Me encantó Bueno Y dije Sí, tiene que estar Tiene que contarnos su historia Ahora Fer Ale Era Fer Hilton Ferchu Hilton Ferchu Hilton ¿Quién? No Prima hermana de Paris Cualquier parentejo Prima hermana de Paris Hilton ¿Es tu apellido o es un apellido de fantasía? Nombre artístico Nombre artístico Chicos, qué lindo De la peluquera Qué lindo Sí, aparte veo el pelo Me encanta Me encanta todo tu look Si no lo tengo yo, imagina Lo que me dijiste es que te encanta la Kitty Sí, soy fanática de la Hello Kitty Ay, me encanta Sí, me encanta Bueno, Fer, contame un poquito ¿Qué te motivó a venir? ¿Qué es la historia de tu vida que te llevó hoy a donde estás? ¿No? En realidad son muchas preguntas para responder Vamos por parte Vamos por parte, claro Vamos por parte Dijo Jack el destripador En realidad yo soy peluquera y soy mamá Voy a ser pronto abuela Así que... No parece, ¿eh? No, no parece En diciembre, sí En diciembre soy abuela ¿Quién no quiere tener una abuela top? Ajá Topísima Ahí viene la abuela, chicos Toda divina La abuela, me muero Sí, mal Así que, bueno, nada Me está yendo muy bien con la pelu Estamos teniendo mucho trabajo Que hoy en día Eso de decir que tenés trabajo Es lo más Así que... Ya es un gran paso, sí Sí, sí ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue armar la peluquería? ¿Qué te llevó a descarte eso? Los que me conocen y los que me siguen Ya saben que vengo de hace rato Hace 10 años que soy peluquera He trabajado en varias peluquerías Como súper topísimas acá en Mendoza Hasta que me largué Dije, ya está, es mi hora Es el momento de decir miedo al éxito Sí, es el momento Así que, bueno, y nada Explotó La pelu explotó Y estamos muy bien, por suerte Muy bien Me encanta Justo me quedé embarazada a los 40 años O sea, dije, bueno, ya está Es mi horario Es mi tiempo de buscar mi lugar Mi espacio Y largarme Un solo hijo, Ferchu Tengo tres Tres Y lo hice con vergüenza Tengo tres Tengo tres Sí, tengo tres Ahora estoy en pareja Pero yo soy viuda Me quedé viuda muy joven Así que mis dos primeros chicos Bueno, son del papá que falleció Y ahora estoy en pareja Con el más chiquito Que bueno, que llegó Un claro ejemplo de lo que es Sí, sí Un claro ejemplo de lo que es Volver a empezar Sí El nuevo inicio La resiliencia Sí Yo tengo una pregunta para Fer Sí, decime ¿Qué es el éxito para vos, Fer? El éxito es lo que estoy pasando ahora Para mí Para mí Para mí siempre el éxito es Es estar bien Es estar feliz Es estar Exacto Completa Claro, exactamente O sea, no puedo identificar quizás En qué momento Pero yo creo que Como un conjunto de pequeñas cosas Que van Claro Hoy me siento exitosa Me encantó Hoy lo puedo decir que sí Bueno, Fer Así es como Es un flash tu visita Me encantó tenerte Muchas gracias Qué lindo Gracias por el video No, por favor Y como un mensaje Que le quieres dejar A aquellas personas A la audiencia Ajá, a la audiencia Van por el mismo camino también A tu rubro, ¿no? Porque vos Sí, en realidad Claro En realidad Todos los que van Y pasan por la pelu Es porque algo Se identificaron conmigo Más allá de que se quieran lookear Exacto Algo resonó Claro Cada clienta en realidad No es clienta Sino que es una futura amiga mía Entonces siempre Les digo Qué lindo Vas a tener un millón de amigos entonces Ya los tengo En realidad Es eso Que todo pasa Hoy no es siempre O sea Si vos estás mal Estás triste Va a pasar Va a pasar Todo tiene su tiempo Dejemos Dejemos una frase allá Yo te acompaño acá Mirá Ahí Ahí Busque el micrófono Dejemos Ahí está Dejemos acá ¿Qué no pasa? Acá no más Una frase ahí A la cámara Ahí La frase sería Todo pasa Todo pasa ¿Sí? Hoy no es siempre Hoy no es siempre Todo pasa Gracias Gracias Fer No por favor Me encantó venir Grande Fer Chuf Todo flash así Me encantó Y nos vamos Que ahora tenemos Más sobre Sin miedo al éxito Sur Motors Y Peugeot Se acercan A tu cero kilómetro Bajo la entrega Pactada En la tercera cuota Recibimos Tu usado Bajo el lema De llave por llave Hace posible El sueño De tu cero kilómetro Antes de ti Qué lindos Estos videos Me encantó Toda la onda Toda la onda Y aparte también Yo quiero Antes que abramos el plano Todavía no diré Quiero comunicar Que se habilita Un nuevo segmento En Sin Miedo al Éxito Que está a cargo Del señor Bueno vos Yo lo espolyaste Igual Que me voy a hacer acá No pongamos misterio Porque se me escapó Pero bueno Pero ya lo conocemos Un amigo de la casa Y que sepa la gente Que este segmento Está a cargo de él Vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso Fuerte aplauso para Tika Gracias Sin miedo al éxito Obvio Siempre Sin miedo al éxito Me encanta Sos un genio Gracias Vos también Bueno este es un nuevo segmento Y Ale vos también No te pongas celoso Claro No Tírame una florcita Es La gente producida Y la maquilladora A lo mejor Sí Es lo mejor Y yo no Volvemos a lo mismo Vos nunca me tirás flores a mí Pero te dije Lo primero que te dije Ah bueno Bueno ok Está bien Te lo perdono Hemos pasado el amor No nos odiemos No porque el otro día Siempre tiene que haber una grieta Ahora se fue Lázaro Empezó otra Claro viste Siempre alguien ocupa el lugar Bueno Y Tika nos ha traído Un invitado ¿Crees? Es todo suyo señor Cuente a ver Permiso a ver Una breve historia de quién es Si me permiten A ver Él es Xavi Tiene 32 años Se dedica a la música urbana Como solista Y hoy nos viene a contar Su linda historia Un aplauso para Xavi Muchísimas gracias Te sigo en las redes Bien Yo también Te recibo Yo también Muy bien ¿Te gusta mi TikTok? Es mutuo Me tengo que sumar A como estábamos hablando recién ahí Me tengo que sumarme al TikTok Ahí tengo que hacer Porque me estoy quedando Eso es tendencia Eso es tendencia Mirá Rosalía Mirá Rosalía Tiene más éxito en TikTok Tengo que hacer un videito así Con la cara Ese tenemos que hacer El de el bebé ¿Cómo era? Así creo que así Baby No me llamo Bueno Vos cantas mejor que yo Bueno Tika Primero Bueno Re contento Y agradecido Para la producción Y todos Pero Me encanta que haya venido Xavi Porque era alguien Que realmente quería que viniera Y para el primer programa Por cuestiones que compartimos O sea No es que nos contemos a hablar A tomar Pero Como músicos Nos topamos muy seguido Y compartimos pensamientos Muy parecidos Y de paso que Hay empatía Si él está acá Es porque Yo Como se lo dije Fuera cámara y todo Se lo remerece Es Alguien que se lo merece Porque un luchador Para mí Como músico Yo lo admiro mucho Lo admiro mucho Así que me encantó Que haya aceptado Venir Gracias a Xavi No, gracias a vos Gracias a la producción De verdad Gracias a ti Muy contento Gracias a los locutores Felices 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 Y cómodo De verdad Por el espacio Que es lo que veníamos hablando Eso es lo que Eso es lo que veníamos hablando Justamente Bueno Fuera cámara En el auto En la casa Y la importancia de eso De la difusión Puede ser muy buen músico Pero si no hay llegada No teníamos un espacio Claro Bien ahí No teníamos un espacio Los artistas acá en la Tena El Ale te va a representar Dice ¿Me vas a representar? Hay que poner plata ¿Eh? Somos seres de amor Por favor Pero el amor no se come Claro Pero se genera Ojo Sí, sí, sí Pero con todo Con amor se puede hacer Exacto Así que no, nada De verdad De verdad Agradecido Agradecidísimo Por esto Por esto Por el espacio A vos A vos Nati A vos Tica De verdad Que es como Hablábamos con él Yo soy una persona Que la viene peleando De verdad Hace muchísimo tiempo Pero muchísimo Y así como yo Hay muchísimos más Que no se conocen Porque acá en Mendoza No tenemos el espacio Porque la gente Es muy cerrada La gente no apoya A la artista La gente Nada Y cada vez hay más frustraciones En el artista La persona Estamos en una época De mucha enfermedad mental De ansiedad De depresión Y más el músico Porque siempre está Pendiente A ver si le va a gustar A la gente La música que va a sacar Y como te digo Te frustrás Porque no tienes El apoyo de la gente No tienes el apoyo De los medios O de radio O de cosas así Pero bueno Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Sigo, sigo, sigo Centrarse en lo que sirve Porque recién como hablábamos Con el camarógrafo O sea Lo voy a intentar Hasta que Con vos Sí, que él siempre Tiene la palabra Así Hasta que me muera Lo voy a intentar Mientras haya vida Mientras haya salud Lo voy a intentar De tío consejero Y cuántas veces Nos ha pasado Hablando de eso De que uno va a tocar Y por ahí tiene la suerte Por decirlo De telonear a alguien De afuera Sí Cierto Sí El pago no es el mismo Obviamente Porque de afuera Eso no nos vamos a entrar En detalle Pero Capaz que vos la rompes O sea Yo Me he encargado Hasta de hacer animaciones Hasta de cantar un tema De San Corbebe 3 Y que la gente se ríe Y de repente viene el artista De moda O el tasteloñando Y la gente A vos no te escucha O sea Es capaz de no entrar Todavía Hasta que empiece Es un poco cruel Entonces Si entre nosotros mismos Acá En Mendoza No nos apoyamos ¿Qué podemos esperar? Es muy lógico Que te quieras irme Viene el punto De él que tira Pero solamente Yo creería que Tendríamos que apoyarnos En realidad Entre todos No solamente Entre los músicos Sería tan fácil Y tan lindo El mundo Si no apoyamos Todos con todos ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo fluye? Ahí está la clave En eso hacemos hincapié acá Claro En sin miedo al éxito No se puede cambiar La cabeza de todos Pero por lo menos Desde nuestro lugar Podemos hacer La pequeña diferencia Sí Muy bien Ale ¿Viste? Muy bien Hice los deberes Las máximas ahí Exacto La idea es esa No podemos cambiar La realidad En la que vivimos Mendoza Tiene también Otra realidad Que está bien Está perfecto Pero desde este lugar Desde el lugar De la productora Encontrarnos Con una productora Muy copada Que habilita esto Que da posibilidad Gente muy predispuesta Sí Sí, sí, sí Gente que hace Desde dirigir Hasta Todos Todos hacemos de todo Multirubro Como decía Yo a las 10 me voy Porque tengo que limpiar todo acá Así que todos Muy bien Muy bien Eso es tener puesta La camiseta de simiolexica Me encanta Va por ahí Pero bueno Mientras nada Nosotros divirtamos No, pasemos la copado Exacto Que esa es la idea De compartir Algo que me sonó mucho Permiso No Todo suyo Se lo traje por OT Algo que Gracias Algo que me sonó mucho Es que vos te dedicas A otras cosas también Para poder sostener Lo que es tu carrera De música Y demás Y yo quiero decir algo Acá También Mendoza Somos un poquito Como caretas Que nos mostramos esa parte Pero muchos Hacemos eso Para poder sostener El sueño Que queremos O lo que queremos llegar O lo que queremos lograr O no Sí, yo lo vi Yo hago de todo Exacto Hago de todo Y echo de todo De limpiar de un baño Soy pintor Corto el pelo Pero tenés que hacer de todo Por eso te digo Porque hoy en día Hacer una producción Un video No te sale dos pesos Ir a grabar Como decía él Que es su productor Yo creo que en todos los aspectos A mí me gusta mucho La locución Pero también Soy cocinero Soy pintor Vos querés hacer algo De pinta de cumbia Te lo planteo rápido Vos ganás 100.000 Sí Muy poca ganás 100.000 Vamos, te lo bajo a 70 Ganás 70 por mes Por decirte Tenés que alquilar Tenés que comer Y tenés que filmar un video Está bien Tenés distintos presupuestos Como en todo En cualquier Que te cambien Por un producto Por decirte Pero vos imagínate Filmar un video Que lo tenés que pagar Obvio Porque si no tenés Alguien que te ayude No sé Un productor o algo Entonces tenés que pagar vos La grabación Sí, tenés que todo Aparte hay que empezar Y después por eso te digo Te frustra porque La radio Le vas a golpear Y le querés llevar Un producto De calidad Bueno Y te dicen Sí, mandame el mail Independientemente No lo podés hacer A María A Teresa de Calcuta Traeme La fe de nacimiento De tu tatanabuelo Y te dicen Te piden tantas cosas Que vos decís No, dale Haceme el aguante Si está bueno Escuchalo Exactamente No, todo es plata Plata, plata Sí, sí ¿Y cuántas veces ha pasado? De pasar un tema a la radio O tener un amigo Que bueno Che, pasa el tema a la radio Y después Mirá, te puedo hacer una difusión Te sale tanto por mes Entonces ellos ya también Están metiendo Otra ganancia Por otro lado Pero O sea, nos vamos a entrar en detalles Porque no venimos a quejarnos No, no Venimos a pasarla bien Venimos a pasarla bien Pero bueno Son cosas que Sí quería tocarlas Sí, exacto Sí, sí Sí las necesitaba decir Y más acompañado de él Que él entiende lo que digo Producir un video Como dice él Yo en carne propia Lo digo Que tengo un productor En Buenos Aires Y tengo que grabar Con otro en Chile Y vos sabes lo que me cuesta O sea, el tema de dinero Tiempo Las charlas por Zoom Un montón de cosas Para hacer un video Que después Pasaron dos semanas Y ya tenés que pensar En hacer otro Otro Y bueno Yo lo veo a él Y veo sus videos Y veo toda su producción Atrás El esfuerzo que hay detrás En qué momento Podría hacer eso yo Pero aparte de eso Lo que está diciendo él Yo ahora próximamente Estoy por sacar un tema Y hasta rabiás Con el tema de la gente Porque necesito a alguien Para trabajar X Una chica Sí, sí De principal Y vos Estalqueás a las chicas Por decirte Esta me viene en perfil Decís Para que salga Y te dicen Bueno, sí Trabajos o canje O lo que sea Me escriben al de Me voy a escribir Y no te responden Si te estoy escribiendo Bien por trabajo Y no te responden Pues sí Nadie quiere ser famoso No luchás contra todo eso Pero porque no me has preguntado a mí Pero por favor No es muy gratis Eso quedó muy bien Con unas pelucas Quedó muy bien Se puede un adelanto Del video No, no lo tengo Lo tengo que filmar Pero o sea Siguiendo con el tema Yo tengo que ser Guionista del video O sea Yo armo del video De pe a pa Que termina Tengo que te cobran Tengo que ser el video Que es por favor De todo el mundo Y es parte Es parte Yo te voy a decir De verdad Que es parte Pero bueno Lo lindo es que tenemos algo Que eso está bueno Que es el talento Y yo me sumo con ustedes Porque está bien Yo no canto Pero comunico Y es una parte también De comunicar De acompañar Y es parte también De tener algo Y poder traerlo Y que la gente lo vea Y si le gusta Y si le gusta Y le copa Y aparte Es parte del arte También Es parte del arte También Entonces yo quiero Que nos aferremos A eso Y veo la guitarra Ahí Sí, la guitarra De Lolo Esa es la que Esa es la que le pones play Y atrás Se toca sola Esa es la de Autotune Escuchame Y me vas a cantar algo Muy bonito de porción Sí, quiero que te adelanto algo Escuchemos Escuchemos Porque ya Viste que los tiempos Cámaras son Rapidísimos Entonces Escuchamos algo De lo que nos trae Un temita Próximamente Va a estar en todas Las plataformas digitales Es un tema mío Tiene nombres Las guitarras Perdón Porque eso Es un fetiche mío O sea Yo le pongo nombre A las guitarras No, no La mía se llama Elvira No, esta me la prestaba No tengo ni idea Sí, yo le pongo nombre Esta la Elvira El Raúl El bajo Así de guita Le voy a poner Me la prestaron Le dije Che, necesito hacer unas canciones Me la prestaron Bueno, dale pasar Un poco de la guitarra Le tiene que poner nombre A su micrófono Entonces ¿Cómo se va a llamar A su micrófono? ¿Cómo le puedo poner? A ver Media Luna Algo que te guste mucho Algo que te guste Sí Está bien Hoy no vinieron Hoy no vinieron Hoy no vinieron ¿Qué es cabeza? Pero trajimos Trajimos unas papitas Y unos chichitos Vamos a comer Papitas y chichitos Así que Bueno, te presento Un tema que me gusta muchísimo Este tema De verdad Lo hice hace dos años Y todavía no sale a la calle Se trata de De lo que En realidad Siempre vive la mujer Que por ahí El maltrato del hombre Cosas así Que Hoy en día Sí es muy Bueno Que no la toma en serio O cosas así Que bueno Que la chica se pelea Con esa persona Porque no le sirve en su vida Y se pone más linda Siempre fue linda Pero se pone más linda Así que Este tema sale dentro De muy poco Me encantó Así que Ahora tengo que Enfirmar el video O sea Enfirmar el video Y me voy No te vas a dar Chao Bueno Tica Nosotros nos despedimos Con el tema Nos despedimos con el tema Y bueno Vamos por mucho más Se vienen más entrevistas Yo puedo ser también El colocutor de él O algo Yo también Yo también Yo también Vení 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 Vos también Si mira El pap Está Contráteme Ahí Me siento ahí Traigo un cafecito En cámara Algo Por lo menos Contráteme Algo te buscamos No te das problema O puedo ser locutor No No Perdón Me quiero serruchar el piso Mentira Mentira No Mentira Encanto bien Canto bien También Sí En Silvio El éxito Hay lugar para todos Exacto Bueno Nosotros nos despedimos de acá Nos vamos de acá Nos vamos de acá Gracias Súper contento Te quiero juntos Yo también Mucho Y por la oportunidad Vamos Vamos con todo Muchísimos artistas Ahí Decilo Bueno ¿A dónde? Ahí acá A la cámara Se vienen muchos artistas Allá le dicen Ahí A donde se quede la lana Ahí A donde quiera Se vienen muchísimos artistas Pero no solamente Vamos a ser urbanos Obviamente No es cumbia Se viene rock Se viene reggae Se viene rap Se viene todo Porque esto es el lugar Románticos Artísticamente para todos Me encantó No nos vamos a cerrar En nosotros Van a venir gente del rock Gente de Como dije Bueno Reggae Rap De todo Y también vamos a traer Algún artista callejero De una Sí Quiero Así que va a estar muy bueno Eso asegurado Todos pueden tener su lugar Vamos Nos vemos Nos vemos con usted Y no te vayas Chavo ¿No? No Vamos Dice Y ella cambió lágrimas Cosas de tequila Mandó un mensaje texto Diciendo y se vacila Subió una foto al insta Para ver quién le tira Dispuesta pa'l perreo Para ver si se olvida Y ella se cansó De su maltrato Y su mentira Se pudrió De toda la noche Que lloró Por el cabrón Se puso linda Y está ready Pa' la acción Y ahora está puesta Pa'l perreo Donde haya maribut Te llevo No quiere amores Ni romeos Mándala a mi mamacita Que estoy ready Y te llevo Ahora está puesta Pa'l perreo Donde haya maribut Te llevo No quiere amores Ni romeos Mándala a mi mamacita Que estoy ready Y yo le llevo Ahora está puesta Pa'l perreo Mientras más te soy sincero Se fue con sus amigas En la jeepeta Siento pero Y ahora ya rompe el party La pista prende fuego Un bestilo cabrón Que ni su ex Le pone freno Y se cansó De su maltrato Y su mentira Se curió De toda la noche Que lloro Por el cabrón Se puso linda Y está ready Pa' la acción Y ahora está puesta Pa'l perreo Dietética Vida sana Contamos con una gran variedad De productos naturales Suplementos dietarios Especies Harinas Cereales Y semillas Y alimentos Sintac Especial para celíacos Y veganos Comunicate con nosotros Al celular 261-554-9187 Vida sana En instagram Como Vida.sana.dietética Estamos en el centro comercial Paso de Luján Primer piso Local 19 Bueno Acá estamos Y vamos Habilitamos un segmento De modas Habilitamos Ya a Patito Quien nos acompaña Ella siempre nos acompaña Con el tema De la ropa Del outfit Que ponernos Que no ponernos Y tenemos a Majo Hola Majo ¿Cómo estás? Un aplauso para Majo Un aplauso Sí, locutor Bueno Bueno La presentamos Porque a Pato Ya la audiencia La conoce Ya es amiga de la casa Ya es amiga de la casa Que nos viste Para los que no la conocen Ella es Patricia Chacón Muchas gracias por la invitación Un aplauso para los amigos Es la genia que nos viste Y la flamante dueña De Alma Urbana Un aplauso para Majo Muchas gracias Bueno ¿Y quién es Majo? Bueno A ver Majo Viene de JM Models Una agencia de modelos Inclusiva Donde te aceptamos Tal cual sos La clave Está en el empoderamiento Y la actitud Para cumplir Cada una de nuestras metas Majo Ávila Dueña y directora Les brinda la contención Y sobre todo El apoyo Para lograr Cada uno de sus sueños A brillar Con una gran sonrisa Nuestras redes sociales JM Models Agencia ¡Qué linda! Me encantó Todo un equipo Dispuesto a que la gente Vea Claro que sí Qué es lo que se viene Cuáles son las modas Todo lo que se viene en moda En la temporada De primavera-verano 2022 Tenemos muchos colores Los colores son La que la lleva Esta temporada Tenemos Fucsias Amarillos Rosas Primavera azul Azul Podemos hacer Todo tipo de combinaciones Lo que haces Antes no usábamos nunca Que era un amarillo Con un lila Ahora se rompen todos los parámetros Tenemos todo ese tipo De combinaciones Me encantó En realidad Se llama color block Ajá Bloque de colores Tenemos todo lo que son Diferentes combinaciones Pero en básicos y lisos Me encantó Podemos Y lo trajimos Aparte Lo trajimos Lo trajimos Trajimos en vivo Por eso también está majo Sí Trajimos a las chicas Para que brillen Me encanta Y ella está parada Porque mirá el luquete Que tiene Yo me muero Esta chica está divina Me encanta Dos metros Enseguida yo me voy a parar Y voy a desfilar Le siento bien el rojo Le siento bien el rojo Divino Divino Yo me voy a parar ahí A desfilar Y voy a quedar Pero bueno Yo quiero Yo quiero Quiero que me enseñes Te vas a empoderar Y vamos Sí Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Para hacer brillar la ropa Las hemos vestido Con alma urbana Por supuesto Me encantó Y ahora vamos a ver Dos modelos Y bueno Solamente que pasen Que entren Y ahí vamos a hablar De los colores Y de toda la tendencia Que se está usando ahora En la primavera Verano Me encantó Mucho Este Gómez Guau Que linda Acá tenemos Acá tenemos Una minifalda fucsia Que se va a usar Muchísima minifalda Este verano Muy a la cadera Ajá Colores Acá tenemos Dos básicos Ya sea que sea fucsia Pero son colores lisos Muy juvenil Obviamente Muy juvenil Pero la verdad Que le da una frescura Me encanta Sumamente canchera A este verano Claro, claro Y vos que le enseñás Cómo se tiene que parar Todo Me encanta Nosotros nos empoderamos Ante la vida Ay, me encanta Qué bonito Están para llegar a la noche O a una fiesta Con este look Amantar Me encanta Que se viene ahora Todo con zapatillas Es como un look nuevo Que se viene Y me fascina Es tendencia mundial Totalmente como O sea que tranquilamente Te puedes poner un traje Con zapatillas Sí, exactamente Sí, de verdad El otro día lo hice Apá El otro día Me puse un traje Me puse un traje Marcando tendencia Marcando tendencia Obvio Aparte la comodidad No, 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 no Viste el colectivero Que viene con el pantalón De vestir y las zapatillas Para manejar como No me siento nada Locutor no he visto Yo soy muy observable Sí, veo, veo, veo Hay que implementar La comodidad de los pies Me encantó Sí, y a nosotros también Basta de sufrir Basta de sufrir Bueno, vos tenés unos tacazos Así que Antes muerta Qué sencilla Bueno, gracias Gracias Un aplauso para Silica Un aplauso Sí, Cere Me encantó Ahora presentamos a Lili Liliana Ay, Lili Una señora Con toda la actitud Y en empoderamiento Bueno, acá tenemos Digamos, lo que se viene Que son todo lo que es outfit En diferentes colores Variedades Tenemos acá un conjunto El blanco predomina Blanco Sí, blanco Pero podés Este outfit lo podés encontrar En todos los colores Que te podés imaginar Diferentes versiones Este le pusimos blanco Pero puede ser verde Puede ser lila Fucsia Amarillo Todos los colores De todos los colores Y combinado con diferentes Básicos de bajo Una musculosa Una blusa Estampado También se viene mucho Y la verdad que es Y se puede usar Con zapatillas también Sí Cuando queremos Algo más formal Podemos usarlo Con zapato Con un esqueleto Me encantó Pero si no Lo podemos usar Con unas zapatillas Y un buen bolso Y vamos andando Levantar a un almuerzo Pasamientos de guía Que se usa mucho ahora Claro Y sabes cuál es el tema Que lo que levanta Es la actitud Sí Porque yo me puedo poner No sé Cualquier cosa Pero si yo no tengo actitud Al caminar Como Lili Que tiene toda la actitud No pasa nada Hay que salir a comerse el mundo Sin miedo al éxito Ahí voy Ahí voy a que me enseñes A comerme el mundo No es solo la indumentaria Sino la actitud La actitud Totalmente Bueno Me encantó Gracias Lili Muchas gracias Un aplauso para Lili Un aplauso Me encantó Patito Nos quedamos Ahora voy yo Ahora dale El locutor Viste ¿No? Falda color fucsia No Lo dejamos a la imaginación Lo dejamos a la imaginación De la gente Al criterio del público Al criterio del público Es verdad Patito Yo me despido de vos Muchas gracias Por la invitación Quedate ahí Mirándome como desfilo Dale Ah es verdad Es verdad Quiero ver eso No solamente se empodera Nati Si no todas Todos Acá chicos Voy a dejar esto acá Bueno A ver No se vaya a caer locutora Por favor Conductora Es un blooper Solamente te voy a dar Tres técnicas Tres técnicas Sonrisas gigantes Esta chica es muy alta No chicos Tráigame un manquito Para que pueda Si no yo me bajo un poco Tres técnicas Sonrisas gigantes Ok Mirá siempre el frente Segura Frente Segura Fija ahí Imagínate una línea Recta No hace falta Ponerse la mano de la cintura Porque es todo Salir y comerse al mundo Vas a tomarte el colectivo Mirás la parada Del colectivo Chao Viene el 200 Lo freno con actitud Me muero En serio No pasa de largo No vamos así El 200 No, no No te cruces en el medio de la calle Por favor No tanta actitud Si me ve a mi mido dos metros Frena seguro No, pero aparte vos tenés una actitud Que me encanta Y muy imponente Bueno Vamos las dos Y nos despedimos De acá Me encantó Muchas gracias A vos Feliz Feliz de que estés acá Gracias por la visibilidad No, no Y por mucho más ¿Sí? Bueno Bueno, ¿cómo es entonces? Tengo que mirar la línea La sonrisa Imagínate una línea Y caminá sobre la línea ¿Y la panza la tengo que meter? Respirado profundo 3, 2, 1 Vamos Él es Maximiliano Garrido Viene de la Municipalidad de Capital Acompañado de Nagy Romera Los chicos se dedican a trabajar Políticas públicas para la juventud Mirá como Hola Maxi Mirá como vengo así Muy bienvenido Maxi Te vengo caminando Porque vengo de la pasarela Me enseñaron a decir Claro, ya me quedó ahí Me dijo actitud Top model Vos tenés que sonreír y actitud Bueno, bienvenido Maxi ¿Cómo estamos? Bueno, muchísimas gracias Un aplauso para Maxi Un gusto acompañarnos Sí, en realidad Yo te agradezco Que hayan venido junto con Nagy Que es con el contacto que tuvimos Porque la idea es Mostrar esta parte Que por ahí yo no sabía Cuando ella me dice Mirá, hay un área De juventud Bueno, un poco Lo que te presentó Ale también Claro Que hacen Que aportan Bueno, vos me lo vas a explicar muy bien Y vas a decírmelo muy bien Pero estaría bueno comunicarlo Y que la gente se entere Que existe Exacto Porque hay muchos que desconocen No, yo no sabía hasta que Nagy Me comentó y le digo Qué copado Me encantó la idea Vamos Vamos a comunicarlo Bueno, arrancamos un poco A contar el área de juventudes El área de juventud Que vos mencionabas anteriormente Nosotros desde que entramos a la gestión Entendemos a los jóvenes Como diferentes grupos Diferentes poblaciones Diferentes culturas Diferentes tribus Entonces Entonces Exactamente Diferentes comunidades A las cuales nosotros buscamos aportar Y generar políticas públicas Tanto específicamente Como de forma general hacia ellos Entonces Ahí desde que nosotros arrancamos Como equipo de gestión Empezamos a entender A los jóvenes como juventudes Bien Como un aspecto Digamos Mucho más generalizado De cierta forma Incluyendo a todos Exactamente Incluyendo a todos por igual Y ahí nosotros empezamos A generar diferentes programas Empezamos a dividir el área A dividir el equipo En diferentes sectores Empezamos a hablar de educación Tecnología Género Deporte Y muchísimas cosas más Digo Los jóvenes hoy día Somos transversales A la vida misma Entonces También tenemos que entender Que todas esas necesidades Si bien son muchas Hay algunos parámetros generales En donde nosotros podemos Como jóvenes Medir y entender A donde hay que hacer hincapié Siempre Haciendo Siempre poniendo como protagonistas A los pibes A las pibas A los chicos Que son ellos Quienes verdaderamente Nos traen sus inquietudes Me encantó Maxi ¿Y qué le aportan ustedes? O sea Si está esta área Que es de parte De la Municipalidad de Capital ¿No? Claro Pero ¿Qué aporta A la sociedad? Aporta formación Sí Aporta ¿Cómo? Aporta formación A través de talleres Aporta formación A través de A lo damos de herramientas Dándole muchas herramientas A los jóvenes Para que puedan displayarse Por ejemplo El día de hoy Hemos lanzado ya Tres cursos Uno es un curso de fotografía Curso de introducción A la programación Incluso laborar Armado de CV Entrevistas Sí Estamos aportando mucho Digamos Hacia lo que es también La búsqueda de su primer empleo Ajá Tanto Aduándole en la parte formativa Como aduándole también En la parte práctica Dando pasantías Generando intercambios Con la dirección de empleo Para poder Instalar Eso está muy bueno Porque por ahí los chicos Tienen la idea Tienen las ganas Pero lo ven muy lejano Claro Bueno Eso es como el puente Exactamente Ahí es otra cosa Que también está bueno Que hayas remarcado Porque también materializamos ideas Mirad Dentro de lo que es Nuestros parámetros Tratamos de materializar Las ideas que los jóvenes Vienen a traernos Che Estaría bueno Hacerlas tangibles Exactamente Hacer un festival Estaría bueno Capacitar a mi colegio Sobre bullying Estaría bueno Generar una charla De concientización De concientización De tales problemáticas Entonces Empezar a generar vínculos Empezar a generar consensos Y espacios de participación Para que ellos mismos Se sientan parte Y para que vean al municipio Para que vean al área joven Como un par Porque al fin y al cabo Son jóvenes Que tienen desde 18 Hasta 24 años Claro Es que es verdad Yo creo que cuando Yo tenía esa edad Uno a veces no sabe Para dónde ir O no sabe qué hacer Y está bueno Que tenga estas posibilidades Por parte de la municipalidad Me encantó Maxi Muchas gracias Excelente la moneda Me encantó Excelente La verdad Y bueno Ahí vamos a dejar contactos Vamos a postear las redes Para que El que quiera Se sume Les consulte Les pregunte Creo que eso Está muy bueno Para que sepan Dónde llegar Perfecto Muchísimas gracias Bueno Maxi Muchas gracias Y después si querés Te enseño a desfilar Yo estoy Yo re estoy Lo metemos como proyecto También Listo Un proyecto Pasarela inclusiva Gracias Maxi Muchísimas gracias Que anden muy bien Hoy nos unimos Todos por Juanita Tengo agnesia Tengo agnesia de radio bilateral Quiere decir Que solo tengo cubitos Por eso Mis antebrazos Son más cortitos Mis manos Están hacia adentro Y no tengo pulgares Si querés colaborar Envía tu aporte Al CBU Que figura En pantalla Nos unimos Por Juanita Bueno Estamos acá Hemos inaugurado Este nuevo Segmento Diría yo Este segmento Pon un track Del programa Sin miedo al éxito Donde Me acompaña Mi querido amigo Porque ya es un amigo Ya es un amigo De él Son bienvenidos Gracias Nati Muchas gracias La verdad que Bueno muy contento Y muy entusiasmado Con lo que se viene Y vamos para adelante Porque te cuento Él Nos va a estar dando tips Con respecto a publicidad Pero sabés que Vos vas a poder publicitar Acá en el programa Sin miedo al éxito Porque generamos Un espacio para eso Si la verdad que La idea Que ha surgido Acá en el programa Está buenísima Y va a ser Una gran oportunidad Tanto para emprendedores Como para gente Que tiene sus negocios Está más que Sobreentendido Que hoy La importancia De publicitar De vender Nuestros productos Es fundamental Por ahí tenemos ideas Y se quedan dormidas Ahí en el living De la casa Porque no las podemos Sacar a la calle Y generalmente Viste Tenemos un montón De medios Y formas De hacerlo claro De comunicar Lo que sea La televisión La gráfica La radio Las redes sociales Pero bueno Acá en Sin miedo al éxito Vas a tener una oportunidad Que ningún programa Me arriesgo a decir Pero ningún programa En Mendoza Of the world Ha tenido la oportunidad Te vamos a ir a visitar Vamos a ir a tu negocio Te vamos a preguntar A qué te dedicas Hace cuánto que estás Y vas a tener la oportunidad De tener tu minuto De publicidad Absolutamente gratuito Acá en el programa Así que estate atento Estate atento Mandando un mensaje Escribiendo a la producción Nosotros te vamos a estar visitando Y sabes qué Es sin cargo Ojo 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 No bueno Porque la idea es Que entre todos Nos ayudamos Y fue un poco Cómo se originó Sin miedo al éxito Entonces Un ganar Ganar para todos Y allá vamos Al éxito Hay que ayudarlo Hay que darle una mano Y como dice Nati Si nos ayudamos Entre todos La verdad que es todo Muchísimo más fácil Así que Si vos Sos de los que se levantan Súper temprano Y están luchándola Y peleándola Esta es una oportunidad Excelente Para dar a conocer Tus productos Tus servicios Tu comercio Así que ahí vamos A estar Me encantó Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Trato hecho Trato hecho Nos vamos a buscar Vamos Vamos Chau Chau Que la quiero Vuelven a ver Y vuelven a besar Qué rico sería Intercambiar energías Bueno Y acá estamos Quinto programa Ale La verdad Se ha pasado volando Ay yo me quiero No Aparte todo el contenido Todo lo que tenemos Todo lo que transitamos Es increíble Walter me dice Me vas a convertir El estudio En no sé Qué se viene La próxima Ah Continuará Bueno Con qué nos van a sorprender Con qué nos van a sorprender Bueno Y sabes que Ale Yo Estuve leyendo ¿Recordás cuando vino Gaspar Contreras? Gaspar Un genio Un genio Un genio total Que vino a visitarnos Y me regaló este libro En este libro Yo encontré A los chicos De Conducta Calle Ah Como si los hubiera encontrado El hallazgo El hallazgo No Y me encantó la historia Me encantó todo Lo que han vivido Increíble Y tuve ganas de invitarlos Para despedirnos De este hermoso programa Ale A ver Contame Hoy nos visitan Los chicos de Conducta Calle Ellos son Palta Diego y Polaco Integrantes de esta banda maravillosa Formada en el servicio Penitenciario de San Felipe Vienen a contarnos Sus increíbles historias Y a demostrar que Siempre se puede salir adelante Totalmente chicos Aplausos Con el rayón ¿Ves uno ahí? Bien Totalmente Siempre se puede Y la verdad que yo Primero Me emociona un montón Tenerlos acá Les agradezco Un montón A los tres Sé que son un montón Ustedes Que hay 14 me dijiste Si somos 14 15 conmigo Bien Y yo quiero agradecerles El que se hagan Porque están Tocando Haciendo eventos Y demás Agenda apretada Tal cual Están a full Los chicos Así que tuviste suerte Que vinieron Sí Soy una privilegiada Gracias Y bueno Yo les quiero agradecer Pero bueno Contame un poquito Cuenten sus nombres Porque la gente No los conoce Igual Si quieren saber De su historia Acá Busco el librito A ver Acá en el librito De Gaspar Ahí está Pueden Conocer Toda la Historia De los chicos Y también En sus redes Pero bueno Ahora me callo yo No hablo más Va a ser difícil Alejandro No, no, no Esto Esto es tremendo Y Bienvenidos Bueno Muchísimas gracias Por la invitación A toda la gente Del programa Soy el Palta Soy el vocalista Sí Palta 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 nombre artístico ¿No? No Es mi apellido También Es mi apellido Es mi apellido Es mi apellido En los teclados Está Dirito y Rocco Que en realidad es el bajista Hoy ha venido a cumplir El rol de Tignancio Multifunción Multifunción Es multifunción Licenciado en casi todo Me encanta Licenciado en casi todo Y bueno El Pola El Güiro Esto se llama Güiro El que yo le digo Rayador Yo le digo Sí Es verdad Un rayador un poco caro Pero Ojalá hubiera salido Como un rayador normal Y me hubiera comprado Un salamone Pero no No Señor Producción Anule ahí Porque no ha pagado La pauta publicitaria No, no, no Anule ahí Bueno Qué bueno eso Me encantó Eso Bueno, terrible Pero Es obvio Que yo No voy a aprender Jamás en la vida Pero es fácil No, eso Ah, el teclado No El teclado Es más complicado No, no, no Es como el fútbol Esto Entre más entrenar Esto Entre más tiempo le dedicas Es más de la experiencia Que vas a adquirir La música en realidad Nunca se termina De aprender a tocar un instrumento Me encantó Bueno Como decía Tica Que es como la matemática Infinita Sí, jamás se termina de aprender Jamás Siempre sale algo nuevo Muy bien Yo lo escucho a Tica Sí, todos Todos se escuchan Y a los chicos también También, también Bueno, me encantó Qué lindo Qué lindo lo que ustedes Han podido hacer con la música De verdad que Que me gusta un montón Bueno Así Como algo para Para dejarle a la gente Porque ustedes La han guerriado un montón Entonces Algo, algo Que quieras Esa cámara es toda tuya Que quieras dejarle Nada Decirle a la gente Que Y a la gente que está privada De su libertad Más que nada Que se puede cambiar Hay muchas maneras De salir adelante No solamente salir Y volver a delinquir Y volver a caer No es la idea Nosotros somos un claro ejemplo Somos 14 personas Que están cambiando su vida Y gracias a Dios Estamos tratando Que no son presos del pasado Claro Claro Es que como siempre Me dijo Gaspar Contrero Ustedes no son presos Que hacen música Ustedes son músicos Que están presos Exacto Por un error Ya lo pagamos Gracias a Dios Ya está Ya pasó Se puede cambiar Se puede cambiar Y se puede lograr Cosas grandes Y nosotros estamos disfrutando Este momento Imagina Radio, tele Salas de ensayos grandes Autógrafos Mire, venir acá a canales Como usted Qué linda Yo me voy a sacar una foto Porque ustedes después Se van a ir para allá arriba Y me van a decir Y esta no la conocemos No, no Ahí está la oportunidad Cómo no vamos a venir No, no Son unos genios De verdad Yo les agradezco un montón Y bueno Nos vamos a ir a despedir Con un tema musical Bueno Yo me despido de Ale Y después nos vamos bailando Ahí un poquito Bueno Y nosotros nos despedimos Ale Hasta la próxima será entonces Será hasta la próxima Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Por el canal de Surmedios Producciones Ya mandamos el chivo No, el chivo no En realidad Es donde nos ven Por el canal de Surmedios Producciones Y nos despedimos Con Conducta Calle Que nos va a Vamos a terminar Este programa Bailoteando Un hermoso cierre Un hermoso cierre Vamos En el prado y en el mar Debes de quererme mucho más Y llámame Bajo el sol y por las sombras Son tus besos que me enamoran más Ay, llámame otra vez Tus palabras valen más Me acarician siempre como si nada Acaríciame Tú bien lo sabes Como te quiero Yo Cuando quieras Donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te diré Ay, tú sabes que yo te diré Quiereme Y tú sabes que yo te quiero